¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy Trorotutos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, ¡Bienvenidos! ¡Ah! Dios, o sea, algo que hace muchísimo tiempo que mucha gente me ha pedido y nunca he subido Pero chicos, estamos en mi primera partida de Bed Wars, o sea, no Ed Wars, sino Bed Wars, que es como lo que jugábamos en Pocket Division, o sea Vamos a probar, o sea, mi primera partida vamos a jugarla grabándola, vamos a ver qué tal se nos da Y chicos, si este vídeo llega a 4.000 likes, este vídeo lo estoy subiendo más pronto de lo normal en España, o sea, esto lo estoy subiendo a las 4 de la tarde en España Si este vídeo llega a 4.000 likes, chicos, hoy tendréis un segundo vídeo de Bed Wars también, mi segunda partida, o bueno, una partida mucho mejor, supongo Porque la primera no sé cómo saldrá, así que chicos, espero todo vuestro apoyo, esto va a empezar ya, no he cogido team, no he cogido nada, me da igual Así que bueno, no me conozco los mapas, ni nada, nuestra cama es esta, o sea, esto es como si fuese nuestro huevo, ¿vale? Vosotros pensad que esto es como Ed Wars, si nos rompen la cama, se acabó el juego, por así decirlo Así que bueno, aquí los generadores son de bronce, que es esto, ¿vale? Esto es el bronce Luego está el oro, y luego está el hierro, ¿no? El hierro y el oro, o sea, va en ese orden de, ¿cómo decirlo? De calidad, ¿no? Entonces, a ver, aquí está el hierro, ¿y dónde está el aldeano? Bueno, el aldeano está justo aquí, yo paso de él, ¿sabes? A ver, básicamente, vamos a pillarnos, mmm, a ver, aquí, vale, esto vale, o sea, es que es muy raro, ¿vale? O sea, aquí, en la pechera vale esto, esto es simplemente para variar un poquito, o sea, lo quería traer al canal para variar, aunque sea un poquito Y bueno, esto cuesta esto, esto solo cuesta uno de bronce, que es muy, muy baratito Y vamos a ver, nuestra espada, yo creo que me voy a pillar esta espada, bueno, es que es de oro Esta, ostras, es que, oh, cinco, vale, o sea, ¿veis? El oro es lo más caro Así que lo que vamos a hacer es pillarnos un pico como este, que yo creo que nos va a valer Vamos a pillarnos también comida, que vamos a pillarnos manzanas Y vamos a pillarnos, esto tiene, no, uh, esto, bueno, en realidad, pero esto no hace daño, en realidad No sé si nos, no, creo que me voy a pillar esta espada Vamos a pillar esta espada y nos vamos a pillar el palo, ¿por qué? No, lo pillamos todo y ya está Vale, pues cogemos más cosillas, yo creo que cojo bloques y con esto ya vamos que lo tiramos Yo creo que con esto tenemos bastante, no sé dónde hay generador de hierro ni diamante Mira, el diamante, el diamante, no, el oro está aquí, que no lo coge nadie, pero, y el hierro está aquí también O sea, esto, wow, no lo coge nadie Me estoy chetando un montón, te os prometo que es mi primera partida O sea, solo sé un poco por encima cómo juega, o sea, cómo funciona todo Y mirad que aquí hay hasta TNT y cosas A ver, a ver, a ver, mira esto, mira esto Mira esto Ostras, vamos a hacer cosas muy épicas aquí, chicos Espero que apoyéis muchísimo esta modalidad de Bed Wars Porque es muy parecido a Egg Wars y son mapas, es para variar un poquito, ¿no? Porque son como mapas nuevos y estoy seguro de que os va a gustar un montón Sé que todavía no he ido a pelear ni nada, pero es que, ¿sabes? Voy a aprovechar y voy a coger cosillas como, yo que sé, a ver, aquí hay algo de hierro O sea, en plan, voy a pillar esta espada que es mejor En plan, así ¿Tú eres malo? No, no eres malo Que no sé, veo que viene aquí corriendo como, yo que sé, como si no hubiese un mañana Así que hay que tener cuidado, vale Esto tiene protección 2 Esta es la que me he pillado yo, pues podría pillarme esta en realidad Que tiene protección 3, o sea, bueno, 2 Y esta se la tiro aquí a quien la quiera Y esto pues me lo llevo Vale, chicos, vamos a pelear ya Yo creo que con esto tengo más que suficiente Aunque me haría falta comida, pero da igual Y ya os digo, o sea, se basa en ir a por los... Somos los verdes, vale Se basa en ir a por los... A por los... A por las camas, vaya, a por las camas Vamos a ir cogiendo esto también Y yo creo que... A ver, no, este no es... Están todos los... todas las camas vivas todavía Cuidado con este pavo Cuidado ¡Ojo! Vale, ese tío nos va a romper la cama Ese tío nos va a romper la cama Y no me hace mucha gracia No me hace... Vale, lo ha matado ¡En serio, tío! Tienen arco ¿Cuánto vale el arco? Me han pegado un tiraco de la leche ¡Ostras! A ver, os prometo que me he cagado en todo Porque no... no... no tiene sentido O sea, ¿por qué cojones tienen ya arco? ¿Cuánto vale el arco? O sea, mira, encima está esta pechera para mí La que he tirado antes ¿Cuánto vale el arco? Tres... claro Vale tres Y tienes Infinity Y las... y las... ¡Pfff! Pero si está tiradísimo Si está tiradísimo el arco Voy a pillarme uno Está tiradísimo Mira eso Encima tiene Infinity ¿Sabéis? Que te pillo uno más de oro Mira, ya está Ya tengo... ya tengo... Ya tengo arco infinito ¿What? No tiene sentido No tiene sentido Mira, mira Voy a pillarme esto ya O sea, mira Ya está Ya está ¿Para qué quiero más? Lo veo un poco roto Pero bueno, da igual Lo veo un poco roto Pero da igual Vale Vamos a pillarnos una espada Que sea decente Como esta Vamos Yo creo que... Que el palo de knockback Yo paso de pillarlo O sea, voy a pillarme todo esto Y voy a pillarme... Pues todo esto de comida también Y voy a pillarme un piquito Como este Que me viene genial Perfecto Oye, vamos súper bien En realidad ahora, ¿eh? ¿Veis? O sea, es pillar un poquito La práctica de qué es lo que hay que comprar Y todo eso Así que yo creo que con lo que tengo Me sobra O sea, ¿para qué quiero más? Vamos a pillar el oro que no aparece Tú te pillas todo el eso Perfecto Pues nada, vamos a... Mira, voy a pegarle aquel de allá Porque me está tocando las narices A ver si le doy A ver si le doy A ver si le doy Le di Vale, le di dos veces A ver si con eso se asusta Y se va corriendo un rato Porque me está tocando las narices Y lo que voy a hacer es ir a por él O sea, ojo Ojo, ojo que va Vale, vale Cuidado porque me están... No, 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 no me mates ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! Vale, eh... Estoy... Estoy en la mierda O sea, estoy en la mierdísima Lo sabéis, ¿no? Estoy... Estoy, vamos A un corazón y medio Literalmente O sea, estoy a eso Estoy a eso y no sé cómo he muerto O sea, no sé... No sé cómo no he muerto Que es lo... Es lo correcto A ver, cuidado Cuidado ¡No, no! Esto es chaval Ojo Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo Vale, vale Sigamos subiendo No quiero que me tiren No, 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 no ¿Qué me van a... Me van a tirar? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, muerto Vale, vale Es que chaval, que tengo arco Es que no lo sabes ¡Que tengo arco! Cuidado que me tiran por detrás Vale, vale No saben que tengo arco Lo estoy haciendo genial, ¿vale? Vámonos A ver, mira, mira este pavo Vamos a ver, loco A ver si te doy algún toque Como este Vale A ver si le doy otra vez No, no le doy Bueno, yo voy a seguir para adelante O sea, a mí me da igual A mí me da igual Tú verás lo que haces, compañero Yo te meto ahora así un par de... Vale Vale, vale Mira, mira Te mato, ¿eh? No, no lo voy a matar No sé si lo voy a matar Pero estaría todo guay Estaría todo bien matarle Eso que es Que esto que está cayendo Da igual Vale Voy a ir a por ellos O sea, voy a ir ya a por ellos Tengo arco Que vengan si quieren Mira, mira, mira Vamos Aunque Lo estoy viendo un poco complicado Claro Van a ponerse a campear allí No puedo No puedo, tío Mira, mira, mira Mira, me están campeando ahí Como si no hubiese un mañana Ostras, ostras, ostras Míralo, míralo Míralo como... No te creo, no te creo Ostras, chaval No te creo No te creo, tío ¿En serio vais a campear de esa forma? Pero no te creo No te estoy creyendo O sea, este es el modo de juego de los camperos O sea, por Dios ¿Lo habéis visto? Ostras, chaval ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Pero esto qué es? O sea, no se puede No se puede si juegan así Qué asco de gente Qué ascazo Joder Joder, chaval No, no, no Vamos a tener que tener mucho cuidado O sea, en mi equipo somos tres El equipo azul ha volado ya Ya se lo han cargado Así que, perfecto Pero, tío No me juguéis así de guarros O sea, no me seáis tan Malditamente guarros Te lo digo en serio Es que suele ser muy guarro Muy sucio Muy, no sé Llámalo como quieras Cuidado porque viene un pavo aquí Ven aquí un pavo Y en cuanto venga Pues le voy a meter un Vale, tú, tú Este tío está defendiendo Vale, vale Está bien, está bien Está bien, está muy bien Tú, tú sigue Tú sigue defendiendo Vale, tenemos ya tres de oro Podemos pillarnos ya un arco Pero lo que quiero Ya sabéis lo que es Es una flecha más Dame una flecha Dame, hijo Quiero uno de oro Para pillar una flecha más Tío, estoy un poco cagado Estoy un poco cagadísimo A ver Dame Eh, ahí está Perfecto Vamos a pillarnos el arco Que, a ver, ¿cuánto vale este? Siete Que tiene power e infinity Power punch e infinity Vale trece O sea Guau Guau, vale trece ¿Me pillo ese? Con ese podríamos reventar En realidad A ver, a ver Tiene que haber más tochos No, ya no hay más O sea, este es el más tocho Trece O sea, vale trece de oro ¿Lo pillamos? ¿Lo intentamos coger? Yo creo que Yo creo que podemos, eh Voy a intentar ir al medio A coger el oro que salga allí Pero Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vale, voy a intentarlo, eh A ver Tengo seis de estos Me voy a pillar Yo creo que Voy a intentar ponerme esta de protección Tres Matale, matale Por Dios Matale, por Dios Matale, eh O sea, este tío está aquí campeando Que a ver, está bien, ¿no? O sea, al fin y al cabo Tienes que defender tu Tu isla y todo el rollo Pero madre mía Pero madre mía Vale, esto para mí Lo han matado, ¿no? Vale Toma compañero Ponte eso Bueno, no, ya tienes uno Aparece gente Así Ah, vale Que este es el spawn O sea, me he cagado Digo, ¿por qué aparece gente en el spawn? No lo entiendo Vale O sea, aparece gente en el spawn Porque tiene que aparecer gente en el spawn ¿Sabes? No me fastidies Pero bueno Que, a ver Que lo que quiero ahora es una espada Quiero una espadita Que no sé cuánto tiene que coler 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 Valer No sé cuánto vale Vale tres Joder macho Dame uno más, va Ahí está Gracias Vale Vale A ver, vamos a pillarnos la espada Y yo creo que con esto Vamos a poder hacer algo ¿El qué? Yo qué sé Pero algo se podrá hacer Espero Es que el equipo ¿Cuál era? Al amarillo es el que he ido O sea, estaba campeando como un campeón Campeando como un campeón Nunca mejor dicho Pero es que es verdad Vale, pillamos uno más A ver No sé qué pillarme más Yo creo que con lo que llevo Es más que suficiente Vamos por aquí Con la tontería Nos han hecho aquí Una zonita para A ver Perfecta Vale Espero que no me disparen Espero que no Vale, no tiene pinta No tiene pinta No tiene pinta De que me van a disparar Aunque este tío Lo que pasa es que está un poco chetado Está un poco chetado Y va un poco rápido ese tío Estoy flipando, eh Estoy flipando O sea, esto es imposible Esto es súper complejo, chaval Ostras, la gente Cómo juega, ¿no? ¿De qué van? ¿De qué van, colega? Esto está un poco imposible Es que claro Se ponen ahí a campear Y estás tú ¿Quién llega tú a su cama? A ver quién llega A ver quién llega, colega Ostras, qué rabia Vale, a ver Tú Vas a darme otra vez la armadura Porque, ¿sabes? No sé cuántas veces la he comprado ya Pero dámela Dámela Vas a darme también Esta Dámela normal Porque es que paso de gastarme súper ¿Sabes? Paso de gastarme nada Ahí está Esto para mí Nos pillamos yo creo que el Pico normal Que yo creo que con esto Más que suficiente Y Bloques Bloques y chimpun Dame más bloques Dame más bloques más Ahí está Tengo un stack Vale Madre mía Me está dando el oro Gracias Vale, pues Ya de comida Y ya está O sea, es que Te lo juro Estoy un poco como que No sé qué hacer Porque es que me muevo Y no llego No llego No alcanzo las islas de los demás Es como súper complejo, tío Tomás para mí Es que no sé O sea, es No sé Es otro servidor Es otra comunidad también ¿Sabes? Entonces Pues lo tengo más crudo Pero, tío Joder Joder Vale Corre Corre Voy a intentar ir a romperle las camas Por lo menos, tío Porque si no Ya me contarás Ya me contarás tú Cómo hago yo esto Vale Voy a por estos O... Sí Voy a ir a por ellos O sea, voy a ir a por ellos Porque creo que va a ser lo mejor Va a ser lo mejor ir a por ellos Y ya Y a ver qué pasa Me cago en tu tía de la coja, tío O sea En serio Estoy flipando La gente es súper No sé Estoy súper flipando Estoy súper Venga Hiper flipado estoy No sé Que no se puede, tío No se puede No se puede Parece imposible Te lo juro Los amarillos Están insaciables Loco Vamos a pillarnos la espada otra vez Ojo 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 Ni pío Ni pío Ni pío digáis Voy a pillarme esta de prote 2 Voy a pillarme Esto de eficiencia Voy a pillarme Por la armadura normal Y no sé cómo he salvado a mi equipo aquí O sea No sé, no sé O sea, no lo sé Pero menos mal Vale Vamos a pillar comida Pillamos ahora un montón de bloques Y pillamos ahora Yo creo que Es que me pillo, tío Es que me pillo Es que es impotencia Porque es que no sé qué hacer Parece todo tan difícil Vale Me faltaría el oro O sea, me faltaría el hecho de pillarme Pues otra vez el arco Con el arco te sientes poderoso Los amarillos están como súper ansiosos Por venir a por nosotros, tío Esto se puede tapar Porque es que me estoy dando cuenta Que esto Hay que taparlo lo máximo posible Porque si no Ya me contar Bueno, eso da igual Pero esto Esto vamos a taparlo Todo lo que pueda y más O sea, todo lo que se pueda y más Porque si no Va a ser un poco misión imposible Hay que intentar, ¿sabes? Contrarrestar a la gente Porque si no Ojo Chaval Vale Esto por aquí Esto así Es que puedo taparlo a lo máximo O sea, es que no sé Quien no haga esto Es un poco tonto Estoy dando cuenta O sea, chicos Cuando vengáis aquí Es que mira Me traen el oro Qué grandes En cuanto vengan Vosotros tapad todo esto Así Tal cual Ya lo sabéis Lo habéis matado Estupendo Vale, tengo 5 de oro Voy a pillarme el arco normal Me estoy dando cuenta Porque si me espero a tener 13 Va a ser un poco Misión imposible, ¿no? Vale, pues esto por aquí Se puede pillar un Mira, mira, mira Vamos a pillar esto Vale Y lo dejamos Aquí Y aquí voy a dejar todo esto Vale, estupendo Esto así Y ahora voy a pillar más bloques Dame más bloques Gracias Venga más Ahí está Vale Con esto es suficiente Con esto es suficiente Vamos a poner Aquí Aquí Y 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 esto así Para que les cueste llegar Básicamente Vale Y esto por aquí Para pasar Y ya estaría O sea Ya estaría La gente está un poco Mira, mira, mira Te vas a caer Te vas a caer Te vas a caer ¿Se ha caído? No, no se ha caído Eh, la gente es como super pro ¿Qué pasa, tío? La gente ¿Qué pasa, tío? Estoy flipando Te lo digo en serio Estoy flipandísimo Mira ese tío Ya verás Vamos Tío Estoy flipando Te lo digo en serio Pavo Eres un No sé No sé Eres una comadreja ¿Sabes? ¿Quién me está disparando ahora? Mira, mira ¿Pero desde dónde disparan? Míralo ¿Pero serás? Venga, tío Cáete ya un rato ¿Qué ha hecho? ¿Ha generado algo en el suelo? A ver si le doy Vale, muerto ¡Ostras, chaval! ¡Qué pesadilla! De gente ¡Qué pesadilla de gente! Vale, vale, vale Vamos a movernos ya Porque estoy un poco cansado Estoy un poco cansado De estar aquí metido ¿Sabes? Sin hacer nada Mi primera partida Y estoy de los nervios ya ¿Esto qué es? Vale Vale, le he dado dos veces No se cae Es así, inteligente Bueno, es Superman Superman Es Superman Superman Vale, muerto Vale, vale, vale Seguimos, seguimos Podemos llegar Podemos llegar Y llegaremos Y mataremos a todo el mundo Y romperemos la cama Y seremos felices ¿Vale? No se cae, no se cae, no se cae ¡Ostras, chaval! Vale, vale Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Llegamos Le rompemos la cama a los amarillos Le rompemos la cama a los amarillos ¡Ostras! No te creo No te creo, no te creo Campero asqueroso, tío Pero estás Estoy flipando Estoy flipando, tío Estoy flipando Estoy flipando Yo esto no me lo creo, tío Yo esto no me lo Es que no me lo creo, tío Es que no me lo creo ¿Cómo se puede ser tan camperos, tío? ¿Qué, qué, tío? ¿Es que esto es abusar? ¿Te lo digo en serio? ¿Esto es puto abusar? Es que no se puede Es que no se puede Es que no, no Y encima Es que no Es que son ellos Son dos ¿Sabes? Que son dos Que si dicen que son 50 personas No son dos Pero, tío Basta Estoy flipando En serio Estoy flipando Os juro que esta partida La voy a ganar Como sea Pero basta ya O sea Os está hirviendo la sangre Como a mí Este modo de juego Va a dar mucho juego Nunca mejor dicho O sea Tengo unas ganas De jugar más Vamos Estoy, vamos Uf Rebosando de ganas Te lo digo Te lo digo Vale Vamos a coger más hierro Que me lo quitan todo Pero bueno Que no pasa nada En mi equipo al fin y al cabo Quiero uno más Para una espada ¿Qué os parece? Es que mi equipo es el único Que somos tres O sea Somos tres en mi equipo Tendríamos que aprovechar eso Tendríamos que aprovechar eso Vale A ver De hecho creo que aquí tengo hierro Y no lo he cogido ¿Sabes? Vale A ver Vamos a ver Cogemos aquí La espada Checho Que no es checho Pero bueno Me vale Y cogemos también ¿Qué cojo? No sé qué coger Aquí hay algo En plan Poción de invisibilidad No te creo Invisibilidad por 15 segundos No me jodas Ostras invisible Ojo que eso Lo podemos aprovechar alguna vez Algún día A ver ¿Qué más? Yo creo que con lo que tengo Me sobra O sea Es que con lo que tengo ya Voy que chuto Es que te lo juro Protección 1 Que llevo en el peto Pero yo creo que podría pillarme Incluso protección 2 Vale Pues fijamos esta Y aquí lo que voy a hacer Es dejar esto Esto Y esto ¿Vale? Y dejamos la mitad de esta también Vale Vámonos Ah no Me falta el pico Ajá Me falta pico Me falta pico Vale Voy a coger todo esto para el pico Gracias Y vamos para allá Vamos todos ahora Tendría que aprovechar Y ir con ellos A ver si me da tiempo Corre Vale Para mí Vale Y dejamos esto aquí Corre Déjalo Vale Vámonos todos Vamos todos juntos Ay Joder macho Si vamos todos juntos Yo creo que tenemos más probabilidades Esto lo ha generado O sea si va a caer al vacío Y ha generado eso Para no caerse Estoy flipando tío Estoy flipando Vale Yo creo que si vamos todos Ahora lo conseguimos eh Vamos todos Vamos todos Vamos todos Vamos todos Vamos vamos Voy con mi compañero Voy con mi compañero Espérate 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 amigo Espérate que vamos juntos Espérate que vamos juntos Espérate que vamos juntos No Ese tío nos va a romper Espérate No te No te crees Vale Espero que mi compañero Salve nuestro equipo Porque ese tío va a romper el huevo O sea ese tío va a romper nuestro huevo Aunque creo que No compañero Compañero Espérate Espérate Voy a matar a este tío Voy a matarle Es que no puedo Es que no No se puede No se puede Muerto 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 Ahora si 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 No hay cama Me cago en tu tía la coja Uno muerto Y no 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 Me ha matado Vale Me ha matado Pero él no tiene huevo O sea huevo Eh What What ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué nos han hecho? Que nos han Nos han roto el huevo tío No No te No te creo tío O sea el huevo En la cama O sea ¿Qué dices? Justo cuando llego yo Y consigo romperle su cama Van y nos rompen a nosotros Los rojos tío No te creo No te creo tío Bueno chicos Bueno chicos Pues he dicho Que iba a subir Mi primera partida Y esta ha sido Mi primera partida No he ganado Se ha hecho muy 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 Difícil Por el simple hecho De lo habéis visto O sea El equipo O sea Espero que no todo el mundo Juegue así Pero madre mía Que camperos Asquerosos De verdad Pero bueno chicos Como he dicho antes Si llegamos a 4000 likes En menos de una o dos horas Luego tendréis Un segundo vídeo De Bedwars Que bueno pues Seguro que Si os ha gustado Este primer vídeo Seguro que Apoyáis un montón Y seguro que Llegamos a esa meta Y tendréis luego Un segundo vídeo Que espero que os guste un montón ¿Vale chicos? Así que no mucho más Espero que os haya gustado muchísimo Como digo Espero que esta modalidad Sea muy aceptada en el canal Y la apoyéis al máximo Y podamos subir un montón De vídeos de esto Así que nada Espero que os guste un montón Que os apoyéis al máximo Y si queréis cuatro Si queréis otro Otro vídeo ahora después Pues 4000 likes chicos Así que nada más Yo me despido Y nos vemos después O mañana Con un nuevo vídeo Adiós